Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Conocer la vida de los santos nos ejemplifica la realización concreta de una de las grandes verdades de la fe cristiana, y es tan importante que tiene su propio artículo en el credo, cuando decimos, creo en la comunión de los santos, conozcamos entonces el santo del día. Especial Gran Viernes del Sagrado Corazón de Jesús Hoy celebramos con júbilo la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús El Corazón de Jesús es símbolo de toda bondad, la misericordia y la caridad de Dios por toda la humanidad La devoción al Sagrado Corazón de Jesús ha existido desde el Calvario, cuando el soldado con la lanza abrió el costado de Cristo El libro de Ezequiel capítulo 36, versículos del 26 al 27, nos habla de la promesa divina de renovar nuestro interior Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu dentro de vosotros Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra Y os daré un corazón de carne Y pondré dentro de vosotros mi espíritu Y haré que andéis en mis preceptos, los guardéis, y los pongáis por obra En San Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30 Jesús nos invita a descansar en él Vengan a mí, los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré Cargad con mi yugo, y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón Y encontrarán descanso para su vida, porque mi yugo es suave y mi carga ligera La invitación es a confiar plenamente en el amor compasivo de Cristo Y con nuestra vida, reparar por las ofensas que por ingratitud e indiferencia Causamos a su corazón En el siglo XVII, Jesús se revela a Santa Margarita María de Alacoque El 16 de junio de 1675 El Señor le anuncia doce bendiciones espirituales Para todos los devotos de su corazón Así Primero A las almas consagradas a mi corazón Les daré las gracias necesarias para su estado Segundo Daré paz a las familias Tercero Las consolaré en todas sus aflicciones Cuarto Seré su amparo y refugio seguro durante la vida Y principalmente en la hora de la muerte Quinto Derramaré bendiciones abundantes sobre sus empresas Sexto Los pecadores hallarán en mi corazón La fuente y el océano infinito de la misericordia Séptimo Las almas tibias se harán fervorosas Octavo Las almas fervorosas se elevarán rápidamente a gran perfección Noveno Bendeciré las casas en que la imagen de mi sagrado corazón Esté expuesta y sea honrada Décimo Daré a los sacerdotes la gracia de mover los corazones más empedernidos Décimo primero Las personas que propaguen esta devoción Tendrán escrito su nombre en mi corazón Y jamás será borrado de él Décimo segundo A todos los que comulguen los nueve primeros viernes de mes continuos El amor omnipotente de mi corazón Les concederá la gracia de la perseverancia final También en una de sus revelaciones Jesús le dirá a Santa Margarita María Yo reinaré A pesar de mis enemigos Y a pesar de todo En 1856 El beato Pío IX Extendió la festividad A toda la iglesia La imagen del corazón de Jesús Tiene varios símbolos y significados El corazón con una llaga abierta De la cual brota sangre y agua Y por la cual fuimos sanados Representa El amor infinito de Dios Herido por la ingratitud Y la indiferencia de los hombres Y especialmente De las almas consagradas La cruz Es signo de redención Y salvación universal Las llamas representan El amor vivo de Cristo Por todas las almas La corona de espinas Es símbolo de humillación Que se convierte en gloria Oración al sagrado corazón de Jesús Señor Jesucristo Redentor de la humanidad Nos dirigimos a tu sagrado corazón Con humildad y confianza Con devoción y esperanza Y con el profundo deseo De darte gloria Honor y alabanza Señor Jesucristo Salvador del mundo Te damos las gracias Por todo lo que tú eres Y por todo lo que tú haces Señor Jesucristo Hijo de Dios vivo Te alabamos Por el amor que has revelado A través de tu sagrado corazón Y que es Manantial de vida eterna Reunidos juntos en tu nombre Que está por encima de cualquier otro nombre Nos consagramos a tu sagrado corazón En el cual Habita la plenitud del amor Al consagrarnos a ti Renovamos nuestro ferviente deseo De corresponder con amor Por tanta bondad Y ternura hacia nosotros Señor Jesucristo Rey del amor Y príncipe de la paz Reina en nuestros corazones Y en nuestros hogares Vence todos los poderes del maligno Y llévanos a participar En la victoria de tu sagrado corazón Que todos proclamemos Y demos gloria a ti Al Padre Y al Espíritu Santo Único Dios que vive y reina Por los siglos de los siglos Amén